Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Hoy estamos iniciando un nuevo devocional. Vamos a estar estudiando el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a ver el capítulo 1. Y algo de lo cual yo le invito, empezando este devocional, es a que siga la lectura bíblica. Esta lectura bíblica nos lleva a reflexionar en las preguntas que tiene el material, para que nosotros tengamos un conocimiento más amplio dentro de lo que quiere decir el Evangelio de Mateo. Y hoy he titulado este devocional, Dios con nosotros. Y algo de lo cual yo quiero empezar es hablando un poco del Evangelio de Mateo. Cada Evangelio tiene un propósito o muestra a Jesús de diferente manera. Cuando nosotros vemos los cuatro Evangelios, pues los cuatro Evangelios, en cierta manera, todos relatan los acontecimientos en la época de Jesús desde diferentes aspectos, desde diferentes puntos de vista, digámoslo así. Pero todos, en cierta manera, van a tener o historias similares, o historias completamente iguales, o, en cierta manera, uno complementa las historias del otro. El Evangelio de Mateo, explícitamente, este Mateo está más dirigido a mostrar a Jesús como un rey. Y también a darle el cumplimiento o a mostrar el cumplimiento en Jesús de las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento, o que ya se habían dado a sus antepasados. Y dentro de esto, pues es lo que vemos que a Jesús lo muestran en su genealogía. Entonces, podemos ver cómo empiezan a mostrar esas catorce generaciones, las siguientes y las últimas, hasta Jesús. Esto demostrando la descendencia que Jesús tenía que tener del rey David, dando cumplimiento a la profecía de que habría un rey eternamente descendiente del rey David. Pero también empezamos a ver, más adelante, pues otras predicciones o otras profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Pero hoy, quiero que veamos explícitamente el nacimiento de Jesús, el Mesías, ¿cierto? Y es muy importante, acá alrededor del versículo 18, en la nueva traducción viviente, que habla del Mesías. Y esta es la referencia que tiene este Evangelio, ¿cierto? Va a mostrar esa virtud o esa característica principal de Jesús, de ser el enviado de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo Jesús nació. Y muestra exactamente el relato de un nacimiento virginal. Si vamos y leemos, pues nos muestra el versículo 18, dice que este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y este Evangelio tal vez no gasta mucho tiempo mostrando las características, pero solo va al hecho principal en este momento y es acerca de la profecía que se había dado de cómo iban a ser ese Mesías. Todo esto lo ratificamos y más adelante vemos en el versículo 22 que dice todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Acá vemos en un solo capítulo dos promesas de las cuales ya Mateo empieza a mencionar para dar la referencia de que Jesús era el Mesías, de que realmente Jesús era Dios y que Jesús era ese rey, ese salvador que estaban esperando. En el mismo en la misma revelación que el Señor tiene a José para que él pudiera creer que María no lo había engañado, que María no le había faltado a su promesa, sino que había sido una obra del Espíritu Santo en la vida de ella. Pues Dios le dice a él, ¿cierto? En el versículo 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, vemos entonces en este escenario como Mateo ya está planteando, ¿cierto? Una certeza y una convicción para nosotros como los cristianos y es que Jesús es el hijo de Dios. Por lo tanto, es Dios con nosotros, ¿cierto? Lo cual significa Emanuel. Dentro de esto, también ya quiero dejar como un anexo el último versículo, ¿cierto? Que dice el versículo 25. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús, ¿cierto? Acá habla de José, ¿cierto? Dice que él respetó mientras que tuvo todo el proceso del embarazo de Jesús, pero dice que no tuvo relaciones sino hasta que nació su hijo. Y esto nos lleva, ¿cierto? A pensar en algo que es completamente cierto y es que la Virgen María fue virgen hasta después del nacimiento de Jesús. De ahí en adelante tuvo que seguir su vida marital con José, por lo cual a hoy en día no podemos decir que es la Virgen María y por eso nos referimos a ella como María, la madre de Jesús. Porque si vamos y recordamos que Jesús es 100% santo, es una divinidad 100%, ¿cierto? Es Dios 100%, pero también es 100% humano. Y la parte humana es suplida por una naturaleza humana, ¿cierto? Una paternidad humana, hablando de la madre, ¿cierto? De María. Es algo lo cual se tiende a confundir y se le dan atributos los cuales no corresponden y se lleva a algo en lo cual va directamente en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, con esto nos queda a nosotros reflexionar en lo que es nuestra vida, el reconocimiento de Jesús como ese Mesías, como ese Dios con nosotros, como ese camino que nos lleva al Padre. Pero también es el reconocimiento de que Él es el único, ¿cierto? Una de las maneras o uno de los propósitos específicos de Mateo era demostrar que realmente Jesús era único, que Él era completamente diferente a los demás, porque Él era el propósito de Dios anunciado aún muchos años atrás. Él era el cumplimiento de Dios en el traer un Salvador definitivo para todos. Y esto es algo lo cual para nosotros nos trae alegría y gozo en nuestros corazones, pero que también tenemos que tomar la certeza y convicción de creer en Él y seguirle a Él. Y cada día permitir que el Señor renueve nuestro entendimiento para poder vivir la palabra de Dios, para poder quitar de nuestras vidas muchas creencias que no son alineadas a lo que la palabra de Dios enseña. Y de esta manera, pues realmente podamos vivir para agradarle y entender al Padre tan maravilloso que usted y yo tenemos. De esta manera, te voy a invitar a que terminemos en oración. Papá Dios, gracias, Señor, por este devocional que estamos iniciando el día de hoy de Mateo. Gracias por permitirnos escudriñar y conocer cada día más de ti. Señor, gracias por tu Hijo Jesús, ese hombre tan divino como tú en tu divinidad, pero tan humano como nosotros, Señor. Ese hombre que tú anunciaste, Señor, a través de los profetas, a través de tu misma palabra, Señor, tú hacías pequeñas menciones que para hoy, Señor, nosotros entendemos que eran revelaciones a tu pueblo de cómo tú traerías el Salvador para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, en este día te alabamos, te bendecimos y te agradecemos. Y te pedimos que tú nos ayudes a ver cada día a Jesús, a Jesús, Señor, como ese cumplimiento a tus promesas hechas para nosotros. Te damos gracias y también te pedimos que a través de este libro de Mateo, Señor, tú abras nuestro entendimiento. Tú renueves nuestras mentes, Señor, y nos permitas dejar al lado creencias, Señor, erróneas que hemos tenido durante la vida, durante mucho tiempo. Creencias, Señor, que no nos permiten conocerte a ti. Tu palabra lo dice, Señor, que si queremos conocer tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, primero nosotros debemos estar dispuestos a ser renovados en nuestra mente y en nuestro entendimiento para que de esta manera podamos vivir, Señor, en la certeza y en la convicción de que hemos nacido de nuevo para ti, para vivir conforme a tu palabra, a tu voluntad y conforme a lo que tú, Señor, ya nos has revelado en este maravilloso libro que le llamamos la Biblia. Te alabamos, Señor, en este día te bendecimos y te pedimos que te quedes con nosotros en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. 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 Gracias.